¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este vuestro canal. Si eres del Atlético de Madrid, estás de enhorabuena. Yo sé que el otro día el Borussia Dortmund te sacó de la Champions, pero no te preocupes. ¿Por qué? Porque ya he llegado yo para ganar ese trofeo que tanto se resiste. Hoy reconstruimos al Atlético de Madrid. Modo humilde, modo jeque, no lo sé todavía, lo vamos a hablar con el chat. Por cierto, si quieres formar parte del chat, sígueme aquí en Sabu Galicia en Twitch. Y también no te olvides de darle a like, suscríbete y ponme en comentarios qué te parece esa reconstrucción que vamos a hacer. Antes de empezar el vídeo, como siempre, el consejito del día. Mi consejito del día es que si eres del Atlético de Madrid, por favor, no lo hagas, amigo. No dejes de creer en el fútbol. Algún día llegará esa Champions. No te tires de los pelos. Si tienes, porque seguramente te hayas quedado ya calvo después de tanto disgusto. Confía en el futuro, tiempos mejores se vienen. Nunca dejes de creer. A por ello. Vale, en el chat están poniendo entrenador, presidente... Yo creo que deberíamos de ser presidente. Creo que hace falta cambiar todo. Y todo se cambia desde arriba. Chicos, tengo clarísimo quién tiene que ser el entrenador del Atlético de Madrid. Lo tengo clarísimo. Marcelo Gallardo. El muñeco. Para adentro. Va a ser nuestro entrenador. ¿Y el equipo qué pide el equipo? Esperativas de la Junta. Éxito nacional, máximo. Éxito continental, máximo. Bueno, man, ¿eh? Tampoco estáis para pedir después de lo que habéis hecho. Difusión de la marca máximo, finanzas bajas, desarrollo juvenil medios y presupuesto de traspasos 88 millones solo. Dificultad de partido, clase mundial, tres minutitos, euros, competiciones europeas activado. Espaldarazo financiero. ¿Metemos algo de dinero o no metemos algo de dinero? Para hacerlo más realista, no voy a darle espaldarazo. Tiene que ser todo dinero de ventas. Que ya tengo aquí en la cabeza cositas pensadas. Marcelo Gallardo, nuevo entrenador del Atlético de Madrid. Esta es la plantilla que tenemos ahora mismo por defecto. Morata Griezmann, Saúl Coque, Llorente, Lino, Hermoso, Huitzel, Savic, Molina. Ya sabéis que son como cinco defensas, línea de cinco en defensa. Pero luego como que en ataque, pues como que Lino y Nahuel Molina tienen que tener más recorrido. Yo, chicos, esto lo voy a cambiar por un 4-4-2. Dos, una alineación clásica del Atlético de Madrid que han llevado siempre. Y es lo que le voy a pedir a Gallardo, que juegue con un 4-4-2. No tiene por qué ser un 4-4-2 clásico. De hecho, fíjate, podemos jugar con un 4-4-2 con un medio punta, con un segundo delantero, con un falso nueve. Puede ser incluso un 4-2-3-1, que yo creo que está bastante bien, aunque tiene dos MCDs. Puede ser un 4-1-4-1. Puede haber muchísimas variantes de esta defensa de cuatro, pero yo la defensa de cinco ya la dejaría de una vez. Demasiado autobús. Me parece que se puede adaptar bastante bien. No es un 4-4-2 clásico, pero 4-3-1-2 podemos hacer muchas cosas. Y además tengo ya en mente la figura de un MCO. Así que se puede venir. De hecho, se viene. Aquí me vais a querer matar. Se viene el momento de enseñar la puerta a gente. Después del partido contra el Borussia Dortmund, yo creo que lo primero que quiere que haga la afición del Atlético de Madrid sea esto. Morata. A tu casa, crack. Y ahora ya nos ponemos modo serio. Oblak. ¿Seguiríais confiando en Oblak? ¿Sí o no? Yo creo que está bajando bastante el nivel. Está muy lejos de ese llano Oblak que era un seguro de vida para el Atlético de Madrid. No sé si seguiría confiando en él o no. Lo dejaremos para más adelante. Y Turbe es una joven promesa, pero obviamente tiene muy poca media. Yo creo que si queremos ganar la Champions, que es el objetivo, tenemos que ir a por lo top. Reinildo, para mí fuera. Muy poco recorrido. Añadir a transferibles. Apilicueta sí que seguiría contando con él. Gabriel Paulista, fuera. Añadir a transferibles. Savic, yo creo que fuera. Termina ciclo ya. Mario Hermoso va a quedar libre, así que añado a transferibles porque no va a querer renovar. Nahuel Molina está fuera, Manín. Rodrigo Riquelme es muy bueno. Rodrigo Riquelme es muy bueno, se queda. De Paul para mí se debe ir, por muy campeón del mundo que sea. Así es el despido champán, chicos. Depay, más tiempo en la enfermería que jugando, fuera. Estás echando a todos los de 80 de media. Ya bueno, otros vendrán. Y Coque, tío. Coque no sé qué hacer, tío. No sé qué hacer. Hizo unas declaraciones. Nada más terminar el partido, Coque. Que es que poco has aprendido de Gaby, tío. Que por cierto, Gaby, ¿por qué no sale? Pero si no habría sido, me apuesta como entrenador. Poca broma. Antes que Gallardo, ¿eh? Pero claro, igual le quemas mucho a Gaby antes. Coque, tío. Oh, Coque. Vamos a escuchar ofertas por Coque. Y en cuanto tengamos dinero, empezamos a hablar de entradas de fichajes. Vamos a intentar 18.500. A la real ni de coña. Vamos a por el Niza. Nueva cantidad de traspaso. 18.500. Si me das 18.500, Savic se va para Niza. Pero pedazo de perros. Contra oferta, por favor. Dame 18. Solo 18. Ya está. Me gustan los números pares. 18. ¿No quieren pagar más? Pues bueno, pues ya está. Hay veces en la vida que tienes que perder. Y nosotros hemos ganado porque nos hemos librado de Savic. Listo. Oferta de traspaso por Morata. El Real Madrid. Club hermano. El Real Madrid. El Atlético de Madrid ahora mismo. Uy, el Real Madrid salvando al Atlético. Humilde Florentino, eh. 46.200.000. Es que ni negocio. Ni negocio. De locos el Real Madrid. Oferta de traspaso por Deport. 43 millones. El Barça. Bueno. Fichaje que haría el FC Barcelona. Yo creo que 100%. 60. 60 kilos. Que hay mucha gente preguntando por el. 60 millones. Dale. 43 y 5%. Que no, que no, que no, que no. Que no. 50 mínimo. A estos les estafo yo. 50. Le rezo a todos los dioses 50 millones de euros. Depol, campeón del mundo. Listo. Hasta siempre, Depol. Que la fuerte te acompañe. Chate, jugador. Hola, jefe. Perdone que la borde de esta manera. Pero los chicos me han pedido que hable con usted. Estamos un poco preocupados porque da la impresión de que el club se está dejando ir. Y ahora mismo no vemos al equipo capaz de luchar por ningún título. Esperamos que nos diga qué es lo que tiene en mente para mejorar la situación. Vosotros a lo vuestro. Y no vuelvas a escribirme un WhatsApp. Debo de admitir que me ha sorprendido el enterarme de que me queda traspasar. Mario, hijo. Estoy barajando opciones. Depay. No puedo garantizarte más minutos. Pero si está lesionado, ¿cómo te voy a dar minutos? 32 millones. ¿Y cuánto me dan? 29. Vale, vamos a negociar. 32 milloncitos. Pues como estos. Dame 32. Y los quiero ahora. Rápido. Di que sí. 29.600. Perfecto. No se puede ganar siempre. Lo mismo que antes. 29.600. Hasta luego, Mario Hermoso. Witzel rechazamos. Por Saúl vamos a rechazar también. Y Savic a ver si se va al Niza ya. ¡Ay, Morata, que te ha fichado el Real Madrid! Mucho ánimo al Real Madrid, chicos. En esto no hay colores, aunque sea el máximo rival. Mucho ánimo. Morata a mí me parece buen delantero, sinceramente. Pero lo que hizo, pero las que falló el otro día, es que no. No, 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 no. No puede seguir ya en el Atlético de Madrid. Morata al Real Madrid. Here we go. 46.200.000. Atraco a Florentino. Precio decente. Venga, hombre. Y Savic también se va. Hasta siempre, Savic. Que te vaya bien. Como el Real Madrid gané la Champions este año con Morata, me corto los huevos. Oferta de traspaso por Nahuel Molina. Espérate, espérate. Que me dan a Molina y a Ryan Cherky. Aceptada, aceptada. Ya está. Ryan Cherky. Es jugón, es jugón. Pa'lante. Koke. 36.500.000 por Koke, chicos. Ahí va Koke a la contra. Me estoy pensando Koke. Ponedlo en comentarios, chicos. ¿Queréis Koke Auto o Koke In? Y Reinildo, vamos. Me quieren enchufar a un tío que no sé ni cómo pronunciarlo. Vamos a negociar acuerdo. Vamos a quitar al pibín. ¿Y cuánto podemos pedir por él? 20-30 millones. Perfecto. Y esto va a ser 30 millones. 30 millones por Reinildo. Precio bastante justo. Ya está. Pues todos contentos. Lino no lo vendo. No, a Samuel Lino no lo vendo. Rechazamos oferta. Pa' que se vaya el Chelsea encima. Que eso es peor todavía. Continuamos. Otra vaca sagrada, chicos. Otra vaquita sagrada. Aunque bueno, yo creía que era Beckham. Creía que era Beckham en la cinemática, pero es de Paul. Esto es una B. Y Mario Hermoso también al Olympique de Marsella, pero Ryan Cherky se viene. Va a ser importante. Quiere 5 añitos. Increíble. Qué bien negocia Gallardo. Cláusula. Rechazamos cláusula. No queremos. Y el sueldo. Está cobrando 16.000. Pues le vamos a poner, venga, unos 40.000. Que no se respire miseria en este equipo. Perfecto. Cherky. Primer fichaje de la era de Gallardo. Viene con una operación. Acá lo tenemos. Hemos vendido también a Reymildo, al Algilal. 30 salmonetes que nos han dado. Y sinceramente me quiero preparar a puerta cerrada sin que nadie me vea este proyecto del Atlético de Madrid que vamos a hacer. Así que no vamos a hacer torneo de pretemporada. Cerramos las puertas y que solo nosotros sepamos cómo nos estamos reconstruyendo. Tenemos 258 millones de presupuestos actualmente. Que está bastante bien. Y tenemos que buscar jugadores. Jugadores que yo creo que pueden venir bien. Pablo Mafeo. Del Mallorca. Añadir a la lista del centro de traspasos. Puede venir muy bien. Buen defensa. Del Valencia. Alto crack. Demuestra gran potencial. Defensa de futuro. Entraría por Savic. Observamos y añadimos al centro de traspasos. Contrato finaliza en 11 meses. Y creo que es un muy buen MCD. Añadimos a la lista del centro de traspasos. Necesitamos un delantero top, chicos. Vamos a ojear a Santi Jiménez del Feyenoord. Observamos y añadimos al centro de traspasos. Otro que me gusta mucho. Y que creo que puede venir bastante bien. Wids. Cuesta bastante pasta. Son 100 kilos Wids. Y tenemos 200 y pico. Pero es cierto que tendríamos un MCO para rato. Hablando de esto. En el Leverkusen tenemos que pescar algo. Sí o sí porque salió campeón de la Bundes. Ya sabéis que para mí siempre ha sido una debilidad. Pierito hincapié. Puede venir muy bien para el lateral izquierdo. Y para defensa central. Sabéis que puede jugar en las dos posiciones. Y voy a ojear a Wirtz. Es que para mí Wirtz. En todo lo reconstruyendo. Que alcanzo de presupuesto. Me lo traigo, tío. Es que este tío es Dios. 87 de media con 20 años. 118 kilos de valor. Creo que no llegaremos. O si llegamos. Nos vamos a tener que gastar toda la pasta en él. Lo veo bastante complicado. Pero bueno. Por ojear que no quede. Vamos a buscar más jugadores. Venga, va. De portero. Si sale Oblak. Quiero fichar a Diogo Costa. Porto. Que me parece un porterazo. Para adentro. Añadimos a la lista. Alejo Beliz. Cedido al Sevilla. Claro, no lo podemos fichar ahora. Delantero. Puede ser también Benjamin Sesco. Nos ha servido en otros modos carrera. Y Sesco es una barbaridad de delantero que creo que le puede venir muy bien al Atleti por su salto, velocidad y fuerza. Añadimos acento de traspasos. Cos, sería una auténtica pasada romper la maldición de no ganar la Champions con este delantero. ¿Se imaginan que después de pechofriar la Premier nos llevamos a este delantero de 90 de media? Y ganamos una Champions, ganamos un título con Harry Kane. Añadimos acento de traspasos. Fichaje que llega a Cherki. Cherki del Olympique de Marsella. Oficial. Se celebra. Nahuel Molina al Olympique de Lyon. Llega Ryan Cherki. Más 36 millones de euros que nos metemos. Informe final sobre Santiago Jiménez, delantero del Feyenoord. 77 de aceleración, 75 de agilidad, salto 82, 85 de posición de ataque. Podría ser un buen suplente. 33 millones de valor. Puede ser un buen suplente del delantero que traigamos. 77 de media. Incapié 79. Me iría de una ya por hincapié. Dani Olmo pegaría muy bien, tío. 50 millones. Dani Olmo es una auténtica locura, chicos. Como MCO, ¿eh? Lo veo, ¿eh? A Dani Olmo lo veo muchísimo en el Atlético de Madrid. No sabemos lo bastante de este jugador para sugerir una oferta. Deberías observarlo mejor. 21 millones de valor de mercado. 21 millones que voy a lanzar. 23 millones por Maffeo. Dime que sí. Perfecto. Ya está. Maffeo, segundo fichaje después de Ryan Cherki. ¿Va a ser importante? Tres añitos de contrato. Perfecto. Ignoramos cláusula. Quiere 58 millones. Rechazamos cláusula. Y de sueldo tiene 28.000. Le voy a subir a... ¿Cuánto quiere? 49.000. Venga, va. Chicos, Maffeo. Siguiente fichaje del Atlético de Madrid. Famoso por el marqués G.A. Messi que le hizo, ¿eh? Acuérdense. Y argentino, además. Argentino. Gallardo le conoce bien. La 5 ahora se la cambiamos. No se rayen. No se rayen. Y Maffeo que ficha por el Atlético de Madrid. Segundo fichaje. 79 de media de Maffeo. 26 años. Algo subir a más. Pierito Incapié se tiene que venir ya, ¿eh? Pa' dentro. De 3 millones de precio. A por Pierito Incapié. Empezamos a negociar. 62.000. No pago ni de coña. 40.000. 40.000. 40.000 por Incapié. Dime que sí. Qué cambiado está Xavi Alonso, ¿eh? Quieren a Correa. Vendemos a Correa. Fin de ciclo de Correa. Vale. Contraoferta. O sea, si te doy a Correa en vez de 11, van a ser 7. 7 millones por Pierito Incapié. ¿Qué te parece? 10. No te voy a pagar más de dos dígitos. 9. Cabrón. Venga, va, tío. Venga, va. Porque no te aguanto. Va. Se viene Pierito Incapié, chicos. 5 años. Tiene muchísima proyección este manín. ¿Aceptamos? Y aceptamos. Ya está. Le hemos virlado a Pierito Incapié al Bayern Leverkusen. Robada histórica. Listo, 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 listo. ¿Qué pasa si ahora Correa no llega a un acuerdo con el Leverkusen? ¿Qué pasa? Va a llegar. Ya te digo yo que va a llegar, ¿eh? Ya te digo yo que va a llegar. Lo he mandado por Amazon. Llega el paquete seguro. Pierito Incapié al Atlético de Madrid. Saluda. Pasa a la revisión médica. Apuntamos aquí. Viene el nombre de Pierito Incapié. Jugador que va a ser muy importante. Háganme caso. La 16. Ahora te la quito también, Incapié. No te preocupes. Chicos. Pierito Incapié. Acá está. Me parece bastante... Bastante buena... Bastante buena negociación. Me parece una C. Bueno, 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 bueno. Titi, 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 titi... Dani Olmo puede estar muy guay. Lateral izquierdo miramos a alguno. Me molaría mucho Gallao. De la liga. Pero Gallao va a ser muy complicado sacarle del Valencia ya. Sería una bomba Berratti en el medio, ¿eh? Por Saúl. O por Coques. Sería una bomba, tío. Que está en Arabia el tío. Es que manda cojones que esté en Arabia Berratti. No sale, tío. No sale Berratti en el EA FC 24. Estoy hundido, chicos. Negociamos compra de Santi Jiménez. Vamos a por el delantero ya. Pareja de delanteros con Antoine Griezmann. Necesitamos cantidad de traspaso. Yo creo que 35 kilos va bastante... Bueno, 34 va bastante bien. 34 kilos va bien. 47. Hostia. Sí que es bueno el manín entonces. 39. 39 kilos. No suba 40. Calvo no suba 40, ¿eh? 41-100. Venga, Calvo. Lo acepto, Calvo. Lo acepto, Calvo. Pa' dentro. El cabeza-rodilla. Firmamos. Hacemos así con la mano y pa'lante. Frenkie Dijon. No vamos a ir a por él. Sería rotación. Tiene 80 de media, ¿eh? Lo podemos poner como importante aunque no jude todo. Cuatro añitos. Perfecto. Cláusula de rescisión. Rechazamos. Quiere 93 kilos. Y esto, mira, esto me da pena. Le voy a dar que sí. Ya está. Santi Jiménez. Nuevo delantero del Atlético de Madrid. Mexicano. Nos puede dar una Champions. Apunten este nombre. Lo está haciendo bien en el Feyenoord. Poca broma. No lo ficho por fichar. Es un tío, un pibe, un güey que lo está haciendo muy bien. Espero que escuche Molotov. Por lo menos que escuche Molotov. Y luego también que escuche un poquito, pues yo qué sé, de estopa, ¿no? ¿Por qué no escuchar estopa? Que estopa mola mucho. El Cavani de los pobres. El Cavani de los pobres. No, hombre. Por tener ese pelo no es el Cavani de los pobres. Pero bueno, mira. Le dan las 10. Madre, amor, hermoso. Como está EFC24. Cambiaremos también dorsal. No se rayen. Necesitamos un jugoncete. Necesitamos un jugón. No sé ni cuánto dinero nos queda, chicos. Quedan 214 millones. Ah, bueno. Nos queda muchísimo. Lo primero es reforzar la plantilla. Que se está reforzando. Se está apuntalando bien. Griezmann. Jiménez. Cherqui de medio centro ofensivo. Saúl Llorentecoque. Nos falta un lateral izquierdo. Aunque Lino tiene buena pinta. Contactado por el Manchester City. Añadir a la lista de centro de traspasos. Y vamos a buscar también a Nikopaz. Del Real Madrid. Pacto de no agresión. Buah, le voy a quitar a este canterano al Real Madrid y me la pela. Se acabó el pacto de no agresión. Vamos a por Lucas Hernández. Preguntamos por Lucas a ver qué pasa. ¿Cuánto cuesta Lucas? ¿40 millones solo? Buu, 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 buu. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta. Y quiero traerme a Harry Kane, tío. Quiero ganar las Champions con Harry Kane. Es un sueño que me acaba de entrar ahora mismo. ¿Cuánto cuesta? 119 millones. Piden 185. Por 148 le puedo traer. Tenemos 200 millones, eh. Va, tío. Voy a por Harry Kane. Me he vuelto loquísimo. Negociamos compra. Ofrecer cantidad de traspaso. 140, tío. Si por 145 me lo da el Bayern... 185, no me jodas, tío. Intercambio de jugadores, intercambio de jugadores. Tenemos centrocampista. ¿Dónde está? A ver, Koke. ¿Koke puede? Lemar. O, espérate. Memphis. Memphis. ¿Dónde está Memphis? Memphis. Memphis, tío. Memphis. Vas a hacer la primera cosa buena por el Atlético de Madrid. Y nueva cantidad de traspaso. 185 fuera y vamos con 140, tío. 140 kilos. 140, por favor. 140 y está hecho. Listo. Y me quito a Memphis, tío. A tomar por culo, Memphis. Hay que negociar con Harry Kane. Y le voy a hacer campeón a este man de algo. De liga, de copa o de algo. Seguro. ¿Quieres ser clave? Perfecto, sin ningún problema. Tres añitos. Perfecto, sin ningún problema, Harry. Ignoramos cláusula. Y quieres cobrar esto. Me parece perfecto, chicos. Fichaje bomba del Atlético de Madrid. Harry Kane. Ahora mismo. En directo. En directo. Pichaje bomba de la temporada. Harry Kane, Atlético de Madrid. Oficial. Here we go. Confirmado ahora mismo por Fabrizio Rumano. ¿Cuántos goles me dará este pibín en esta temporada? Yo creo que supera los 20. Es que una dupla Griezmann-Harry Kane puede ser muy buena. 190K cada 10 goles. Te vas a arruinar con la de goles que te meterá. Bueno, 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 bueno. Ya veremos. Ya veremos. Confiamos, tío. Harry Kane. 140K más Memphis Depay. La pareja de delanteros ahora mismo es Kane Griezmann. 9088. Falta uno topa aquí atrás. Pero este sí. Ah, por este sí que llegamos y puedo meter a un jugador de intercambio. Vamos a negociar la compra. ¿Intercambio de jugadores? Un Lemar estaría bastante bien meter. O un Saúl. Voy a meter a Lemar. Lemar se tiene que ir, chicos. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Que soy el presidente. 27 millones. Y le voy a ofrecer otros 25. ¿25 kilos? ¿Se viene o no se viene? Me pide 30. Lucho, por favor. No seamos. Apoya a los equipos de la Liga, Luis Enrique. 27. 27 kilos, Lucho. Hecho. Hecho. De locos. Se viene Lucas Hernández, eh. Póngale condón porque se viene. Padrique ayudando al Atlético de Madrid. ¿Quiere ser clave? Perfecto. 5 años. Has venido para quedarte. Ignoramos cláusula. Rechazamos cláusula. Cobra 105. Hostia, es uno de los que más cobra, eh. Le voy a meter 130. 130 está bastante joya. Perfecto. Chicos, Lucas Hernández, Atlético de Madrid. Tenemos lateral izquierdo. Uf. Qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Mira Harry Kane. Bueno, bueno, bueno. Gallardo dándole la manita también. Pasando el control antidoping. Lucas Hernández. Nuestro nuevo fichaje. Oblak. Vendemos a Oblak o no. Nos pueden dar bastante. Tiene 88 de media. Pero Diogo Costa creo que tiene 82, 83. Y luego crece muy rápido, además, los porteros. Podemos sacar buena pasta por él. Uf. No sé qué hacer con Oblak. Se nos está quedando un equipo bastante chulo, eh. Se nos está quedando un equipo bastante chulo. Oblak, Maceo, Jiménez, Piero Incapié, Lucas Hernández, Llorente, Coque, Saúl. Aquí uno de los tres me los tengo que cargar. Cherky, Harry Kane y Griezmann. Tiene buen equipo Atlético de Madrid actualmente. Dudo entre Saúl o Coque. Es que antes estoy por cargarme a los dos directamente. Dejar a Marcos Llorente aquí cerrando. Y Saúl y Coque al carrera y traer dos mediocentros, tío. Dani Olmo de MCO. Piden 71 kilos. Pero podrías llegar a un acuerdo con ellos. Podemos llegar a un acuerdo por 57.400.000, tío. Dani Olmo sería una bomba en el Atlético de Madrid. Intercambio de jugadores, eh. Lo voy a cambiar. Dudo si cambiarlo por Coque o por Saúl. Sinceramente, yo creo que el momento de Coque ya pasó. Y las declaraciones que hizo tras perder en el Borussia Dortmund, casi entre risas. Yo creo que no gustaron a la afición. Voy a vender al capitán. Voy a vender a uno de los capitanes, eh. Me van a matar. Pero hay que hacer grandes cambios si queremos conseguir grandes cosas. Por 25 kilos me das a Dani Olmo. 25 millones más Coque. Ola, tú, que quieren 68. No llego. Ola, ola, que no quieren intercambiar jugador. Jodienda máxima esto, eh. Hacer contraoferta. Intercambio de jugadores. Centrocampistas. Por Saúl. Y 30. 30 millones. Saúl y 30 millones. Rezad lo que sepáis. Lo van a pensar. Lo van a pensar. Menos mal. Sería una bomba, eh. Sería una bomba por Saúl. Quieren 58 kilos. Nos han quitado a Saúl. Vamos a intentarlo de nuevo. Negociamos acuerdo. Quieren 58, eh. No quieren nada más. No quieren a Saúl tampoco, tío. No llegamos, eh. Yo creo que no llegamos ya por él. Mira, vamos a hacer una oferta ridículo, que nos digan que no y ya volveremos a por él. 34 millones en Manchester United por Coque. ¿Qué está pasando con Coque? Vamos a pedirles... El Manchester United tiene mucho dinero. Vamos a pedirles 43... 44 y medio. ¿Qué les parece? Es una oferta justa, eh. Oferta justa. Vale, vale. Se viene Dani Olmo. Se viene Dani Olmo. Habrá gente del Atleti que dirá, este tío está loco, está vendiendo a Coque. Pero bueno, eh... Tíos, Dani Olmo para mí muchísimo mejor que Coque. Para vosotros también, eh. Sed sinceros. 66 de media. Ni gopaz ni de coña. Lenormand me molaría mucho también. Se va Coque. Se va Coque, chicos. Pues entonces hay que ir a por Dani Olmo y si nos sobra pasta, mosquera de defensa. Que tiene una proyección brutal. Dani Olmo, Dani Olmo, Dani Olmo. ¿Dónde está Dani Olmo? Valde se va al PSG. Bueno, bueno, bueno. El PSG derrotando al Barça en Champions y además quitándole jugadores. Se tiene que venir Dani Olmo, tío. Hay que empezar bien. Tengo 106 millones. 50 y un... 50 millones por Dani Olmo. ¿Cómo lo ven? 71. Mira, mira, por favor. He comadme la pinga que hace nada me lo iban a dar por nada. 60 millones. No doy un pavo más, eh. 60 millones. Ni un euro más. 62. Pero ¿cómo puede ser tan rata? ¿Cómo puede ser tan rata? 60 millones y un euro. No doy un euro más. Qué ratas, qué peseteros, tío. Qué peseteras. Esta gente es que vive por el dinero. Qué peseteros, tío. Por un euro, eh. Para el café. Me lo ha pedido para el café. Dani, Dani, Dani. Se viene Dani Olmo. Se viene Dani Olmo. Pa'lante. Venga, por favor. Uh, rico pastel. Va a ser clave, tío. Este tío va a ser la bomba. Medio centro ofensivo que hemos fichado que va a ser espectacular en la liga. Una de las revelaciones, seguro. Este tío tiene que ser la conexión del medio del campo y de todo el equipo con Griezmann y con Harry Kane. Aceptamos. Ignoramos cláusula. Y... Venga, va. Quiere la cláusula esta. Pa'lante. Si nos dan 143 kilos por él, hemos revalorizado muchísimo el fichaje. De sueldo cobra 70.000. No me puedo arriesgar a que diga que no. Así que le voy a dar directamente 90.000. Le subimos 20.000. Y... Dani Olmo hecho. Uf, qué tensión, tío. Qué tensión con este fichaje, lo que nos ha costado Dani Olmo. Me parece un fichaje muy realista que podría hacer el Atlético de Madrid perfectamente. Y que puede dar mucho, ¿eh? Puede dar mucho al Atlético de Madrid, Dani Olmo. Ahora miramos número de fichajes. Miramos también los dorsales y... Todo, chicos. Pero bueno, lo importante. Dani Olmo, aquí está. Una B. Muy bien. Muy buena compra. Vamos a desarrollar a los jugadores que hemos fichado. Harry Kane tiene que ser el 9. Santi Jiménez, la 19. ¿Le va bien o no? Lucas Hernández. El 21 está libre para Lucas. Lo tiene Marcos Paulo. Se lo cambio, tío. La 21 para Lucas. Grito Incapié, la 3. No está. La tiene Azpi. Pues la 33. ¿Me repites ese numerín? La tiene Alejandro Iturbe, que es portero, pero bueno. A tomar por culo. Mafeo le vamos a dar la 15. 15 para Mafeo. La tiene Ryan Cherky. Bueno, pueden hablar entre ellos y cambiarla. Dani Olmo yo le daría la 10, tío. Y me la pela una barbaridad, ¿eh? Le doy la 10 a este mano. Ryan Cherky. La 18, ¿puede ser? Le damos la 18. Le voy a añadir a transferibles para ver cuánto vale. Porque tiene 30 años ya. O sea, me molaría sacar pasta por él. Ir a por Diogo Costa, que luego al final tiene 23 y 83 de media ya. Y ver si me puedo traer a alguien más con lo que me den de Oblak. Día de partido. No vamos a estrenar con el Granada, ¿eh? Contra Granada lo vamos a jugar. Se viene el debut. Nueva era en el Atlético de Madrid. El primer partido de la era Gallardo y de Samu Galicia como presidente. Gallardo dando la charla. El DT del Atlético de Madrid después de la marcha del Cholo. Después de la marcha de Coque. La llegada de estrellas. La marcha de ídolos. Gallardo dando la mano. Y este va a ser el primer partido de una nueva era. Vamos a por ello, chicos. ¿Cuántos goles va a meter Harry Kane? ¿Hacemos una porrita o qué? O pasando. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Bien la defensa. Y recuerden que somos equipo de presión alta, ¿eh? Antoine, principito. Primer baloncito que le mete para Harry Kane. Y Harry... Bueno, bueno, bueno. Mufadiña. Mufadiña a Harry Kane. ¿Creéis que tenemos una de las parejas de delanteros más letales de la liga? Con Griezmann y con Harry Kane. Buena presión. Es que claro, lo tenemos para que presionemos rápido. Harry, 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 Harry. Gol de Harry Potter Kane. El mago del gol. Se estrena el fichaje estrella del Atlético de Madrid. Primer gol de Harry Kane. Y ahí van todos los compañeros a celebrarlo. Se inicia una nueva era hoy. Precioso el primer gol de Harry Kane. Que listo, dejándolo a pasar. Y primer tanto a su cuenta goleadora. Harry Kane. La estrella inesperada del Atlético de Madrid. ¿Te pejamos? Oye, hay que llegar a eso, ¿eh? No, Pierito hincapié. Que hizo penalti. Ay, hincapié. Pero no ves que está todo lleno de cámaras que te van a ver, tío. O Black. De ti depende o Black, ¿eh? Si quieres seguir en el equipo, de ti depende. Adivinó Black, chicos. Pero no llegó. La mano era muy clara. No se va a protestar, ¿eh? Lo que tenemos que hacer es ir un poquito más al ataque ahora. La segunda. Hay que dar también minutos a los nuevos, ¿eh? Santi Jiménez puede salir. Así que atentos memes mexicanos, ¿eh? Mira, Cherky. Muy bien Cherky por acá. Abriendo rápido a banda. Bien, bien. Este es el recorrido de Mafeo. Y Griezmann, que atrapa bien el portero del Granada. Recorrido de Mafeo muy importante. Necesitamos un lateral que suba y que baje porque jugamos sin extremos. Qué buen robo. Antoine, tienes que matar, tío. Ahora sí. Ahora sí. Chicos, gol muy importante de Antoine. Y fíjate, para que le reconozca el Wanda Metropolitano. El partido que ha hecho a Harry Kane. Vamos a intentar marcar con Kane. Estos desmarques le van a venir Goz. Buena. Es buenísima. Hay que matar. Va a debutar Santi Jiménez, ¿eh? Se viene debut. Toma. Dani Olmo. Falta para la fiesta Dani Olmo. Y aquí estaba. Robamos muy rápido. Robamos muy bien. El Atlético de Madrid se nos ha quedado chulísimo, papá. Va a debutar, ¿eh? Va a debutar el mexicano. Santi Jiménez. Y aplausos del Wanda Metropolitano a Harry Kane. Tenemos buena presión. La presión altísima es impresionante en este juego. Uy, uy, uy. Los marearon un poquito. Uy, 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 uy. No van a mal. Menos mal. Bueno, Black. Venga, mafeo. Buenísima mafeo, tío. Esto, esto es lo que quiero yo para un lateral. Esto es lo que tiene que hacer el lateral. Esto es lo que no tiene que hacer el lateral. No tocó ni la pelota Dani. Mexicanos, perdónenme. Kane metió dos goles, Kane, al final. No, fue uno Griezmann, otro Kane. Y aquí está Gallardo, tío. Entrenador del Atlético de Madrid. Su primera rueda de prensa. ¿Cómo te sientes? Esto es solo el principio. ¿Cómo sube la moral, tíos? Kane ha marcado en su primer partido. Es nuestro nuevo talismán. Sube la moral de Kane y la del equipo. Hoy hemos presenciado los primeros minutos de Jiménez como jugador del Atlético de Madrid. ¿Qué opinas de su debut? ¿La opción no tocó pelota? ¿Dónde está? Quería daros una sorpresa. Miras a ti, Jiménez, cómo se viene arriba. Gracias, no responderé más preguntas. Pachulo Gallardo. Banda, vamos a ir hasta el último día de mercado. Igual nos llega algo por Oblak. Hemos empatado a cero contra el Betis y hemos ganado al Rayo 0-1. De momento, dos victorias y un empate. Not bad, pero contra el Betis teníamos que haber ganado. Último día de mercado, eh. A ver qué pasa. Mikel Merino al PSG. Rumores. Connor Bradley al Real Madrid. Todos estos rumores, eh. Carlos Soler del PSG a Lane Rats. Oferta de trapazo por Saúl. No creo que salga ya Saúl, eh. Alberto Molero a Wolves. Podría haber sido buena opción Molero también para el Atlético de Madrid. No va a llegar ninguna oferta de verdad. Bueno, y si llega ya por Oblak, no lo vamos a aceptar porque quedan nada dos. Y bueno, que el Real Madrid viene a por Antoine Griezmann, chicos. Sí, hombre. Jódeme más. Jódeme más. Vete a tomar por culo. No te voy a vender a Griezmann siendo el Real Madrid. Esto no se hace. No, no, no. Rechazamos. Termina el mercado de fichajes. Vamos a avanzar como buen presidente. Vamos a ver qué pasa hasta la Champions. El Sevilla nos ha metido cuatro. Una putísima polla. 0-4 nos ha metido el Sevilla. Valencia. 2-1. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero si mi plan no tenía fisuras. Se viene Champions. Se viene la Champions, banda. Hostia, tú qué vergüenza. Qué goles nos acaban de meter ahora mismo. En la Champions lo vamos a jugar, ¿eh? El objetivo es que gane la Champions, el Atlético de Madrid. A la Lazio hay que reventarles. Llegamos con muchas dudas en Liga. No sé qué ha pasado. Tenemos que estar más pendientes del equipo. Pero no se puede permitir esto, ¿eh? Qué buen pase de Griezmann. Qué buen pase de Harry. Ahí está el gol de Harry. Conexión. Griezmann, Dani Olmo, Harry Kane. Gol en Champions. Tres toques. Contra. Y fútbol ofensivo, pa. Y luego en Liga nos mete cuatro el Sevilla. ¿Cómo es posible este suceso? Tres toquecitos. Eso es lo que quiero hacer en la última línea. O sea, abusar mucho de banda. Hacerle swipe por banda. Y luego meterme para adentro. Y Harry segundo, tío. Harry va a ser la clave este año. Segundo de Harry Kane. No seremos capaces de hacer que este man gane un título, ¿verdad? Mira qué presión llevamos, man. Qué presión llevamos de locos que tienen que darle arriba, ¿eh? Y aquí ya la ganamos. Claro. Claro. A este hay que jugar. Qué buenito de locos de Cherki. Fútbol champán en la Champions League, pa. Qué baile le estamos pegando a la Lazio, ¿eh? Un baile de locos. Buena asistencia, buena definición. Mira qué jugada. Casi todo el primer toque. Esta asistencia de Griezmann es god, ¿eh? Y este gol de Cherki es de ser muy travieso. Y simulamos hasta el final. 0-3. No se movió el marcador. Contra el Real Madrid se jugaba banda. ¿Por qué está expulsado Harry Kane? Me jodiste la vida. ¿Qué pasó? Y está el equipo en la mierda. Madre mía. Luquitas, tienes que volver. Luquitas. Luquitas, pareces un tractor, cabrón. Espectador de lujo, Black, ¿eh? Por eso me estoy pensando el venderle o no. Es que aquí si tuviésemos a Harry ahora, claro. Que es para lo que le quiero tener. ¡Qué pito! ¡Vete a tomar por culo, Arby! ¡Nos estamos yendo del partido! No me lo tengan en cuenta. La gente del Atlético de Madrid que no me tenga en cuenta esto, por favor. ¡Nos ha metido Morata! Soy la mayor mierda de la historia. A partir de ahora, la única solución que le veo a este equipo es destruir el Atlético de Madrid. Hay que refundar. Hay que destruirlo. Hay que quemar este club y fundar uno nuevo que acabe con la mufa. Dos me ha metido Morata. Jódeme más. Osasuna, empate. No puede ser. Y empate contra el Cádiz también. Iros a tomar por culo. Pero qué simulación de mierda es esta. Va, hasta acá. Confío, confío en la Champions. 1-1 contra el Feyenoord. Nada, somos el empate. El empate es United. El empate es United a partir de ahora. Cuatro empates seguidos, ¿eh? Cuatro empates seguidos contra el Celta. 1-2 ganamos. Perfecto. Celtic. 0-2 ganamos. Perfecto. Confío a full. De hecho, mira, confío tanto que vamos a ir hasta acá. Deportivo la ves. Empate a dos. Cómo no. Los empates. 0-4 las palmas. Celtic 3-1. Estamos clasificados ya para la siguiente. Contra el Villarreal 3-1 también. Es que los jugadores... Es un proyecto que va de varias temporadas, ¿eh? No es llegar y ganar. Dejen crecer a los jugadores también. 0-1 contra el Mallorca. Feyenoord 1-1. Contra el Barça lo tenemos que jugar, Dios. Se tiene que venir el partido contra el Barça. O sea, no hemos podido ganar al Real Madrid. Tenemos que ganar al Barça. Vamos novenos. Novenos dando tolascazo. Primero Real Sociedad con 32 puntos. Y nosotros con 20. A ver, en realidad estamos a 10 puntos de Barça o de Madrid. Tampoco es una barbaridad. Son tres partidos, ¿eh? Están todos full. Todos joya. Mola las nuevas cinemáticas que han metido. Ya era hora. Que metís en cinemáticas, tío. Ya era hora. Los que tenemos que hacer midiaturas para los vídeos se lo agradecemos enormemente a fuera, coñas. Qué guapo esto, ¿no? No lo había visto estas cinemáticas. Se viene banda. Predicciones en el chat. ¿Quién ganará? Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. Tiki Taka contra los que te atracan. Uy, Araujo. Araujo me va a hacer penal, seguro. Araujo, igual que en el partido del PSG, te quiero ver. No, Pedri. 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 Buena. Seguimos. Seguimos. Bien, Luquitas. Esa es. Descargamos rápido. Tenemos que llegar en tres toques. Esa es. Tenemos que llegar en diez toques máximo. Muy buena. Eso es lo que quiero. Parante. Uy, qué paradón. Qué paradón. Harry. Qué golazo de Harry Kane. La madre que me parió, tú. Qué delanterazo. Este tío nos va a dar un título. Harry Kane nos va a dar un título, seguro. Qué rápido se ha girado y qué bien la ha pegado, eh. Cherky estaba en fuera de juego, menos mal, porque estaba pensando en dársela. No sé si estaba en fuera de juego, ¿no? Pero bueno. Crack. Crack total Harry Kane. Muy bien, muy bien, muy bien. Pedri al carrer. Ahí no hay nada. Que protesten lo que quieran, que ahí no hay nada. Y mientras tanto jugamos con Valors. Eso es. Valors, humildad. Posesión al 80%. Antoine. Antoine. Joder. Tres Stegen las que me está parando. Me van a empatar. Estoy hundido. Me van a empatar. Estoy hundido. Me van a empatar. Estoy hundido. Qué bien, Lucas. Qué bien, Lucas. Mi lateral. Mi lateral, gente. Y ahora volvemos. Volvemos a hacer de las nuestras. Cuando te crees que va por aquí. Va por acá. No es fuera de juego. No es fuera de juego. Maceo. Aguanta, aguanta, Maceo. Aguanta. Aguanta que nos da algo. Qué bien. Rápido. Eléctrico. Eléctrico. Muy bien para Harry. Harry para atrás. Disparo desde aquí. Tres Stegen. Está muy bien Harry como para quitarle, eh. Igual quito a Daniel. Mira. Quito a Daniel. Meto a Griezmann aquí. Saco a Jiménez. Griezmann aquí, eh. Atrás. Jiménez es zurdo. Lo voy a meter por acá porque Harry Kane es diestro. Y el zurdo. Se viene por aquí. Lino. Lucas Hernández te puede ganar el partido, eh. Riquelme. Por Cherki. Ya está. Vamos con esto hasta el final, tío. Igual cambio a Azpilicueta por Incapié. Incapié ya ha subido a 80, eh. No sé. Cuidadito con las cagadas ahora, eh. Cuidadito con las cagadas. Buena recuperación. Ferran no puede pasar. Esa es. Ese. Harry, tíratelo. Tírate el desembarque. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Estamos joya aunque no lo creáis. Pero tienen que salir ya los cambios, tío. Tienen que salir la pelota ya. Muy bien, muy bien, muy bien. De locos. Diez minutos. Diez minutos, banda. Aguantamos la pelotita de diez minutos de Chim. Victoria muy importante contra el Barça. Ya vamos cogiendo a los de arriba. Santi. Eso es. ¿Qué triangulación más buena? Antoine. Buen corte ahí del defensa, pero era una contra de locos. Está muy bien. Esa es. Tres toques. Es que no podemos dar más de tres toques cada jugador, eh. Muy buena. Otra vez. Banda tiene que venir. Otra vez por acá. Se viene, no se viene. Y cuidadito a la contra ahora. Hostia, 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 hostia. Luquitas, Luquitas. No pasa, no pasa, no pasa. Lucas, llegas tú. No pasa este perro, eh. No, 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 no. No, oye, que le he dado a despejar. La madre que me parió, por favor. Oye, árbitro, pita ya, tío. Pita ya, por favor. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va. Ganamos el partido. Ganamos el partido, chicos. Muy importante. Muy importante esta victoria. El Montjuic. Muy importante. Los jugadores tirándose por el suelo. Nada, el Barça está hundido, tío. Mira de Paul. Mira de Paul. Bueno, de Paul. Ahora, venga, brazo. Perdiste contacto a ese equipo de Paul. No pasa nada. No se puede ganar siempre. Y Harry Kane. Importantísimo otra vez. Estás capaces de asegurar la victoria antes del descanso. ¿Estáis satisfechos? Hemos sido los mejores. Pues es que está, está, que pone conforme la moral. Os habéis tomado la remancha contra el FC Barcelona. No puedes ganar dos veces al Atlético de Madrid. Bola mucho esa frase, ¿no? Aunque el Atlético de Madrid ha ganado, ha sido una batalla dura. Hemos superado la presión. Contra el Lacho ganamos. Atlético hay que ganar. 1-2 ganamos. Getafe. 3-1. El equipo empieza a carburar. Máximo goleador. Pichichi. Harry Kane. La hemos liado pardísima. Contra el Girona. 0-2. Osasuna. 5-4. Nos eliminan de la Copa. Bueno, no pasa nada. Supercopa. Esto es Supercopa, ¿eh? Hay que ganar esto. Y nos ha tocado el Manchester United en Champions. Banda, vamos a ir dejando por aquí el vídeo. Va a ser una miniserie, yo creo que de tres capítulos, reconstruyendo el Atlético de Madrid. Si te ha gustado, dale al like y suscríbete. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito.